Bimba y sus triques siempre en mi cama Acabo de lavar mis sábanas y todo Y Bimba ayer las manchó Le tengo que poner un spray para la piel Y es de color rojo Entonces, ayer se lo puse Y empezó a restregarse en toda la cama Así que, ya lo manchó Pero, ni modo Este look me tomó 20 minutos hacer Explíquenme por qué No sé por qué De hecho, ahorita que estamos tan cerca No creo que nadie se ha dado cuenta Y creo que esto no va a enfocar Pero me arranqué todas las pestañas de aquí No sé si les he contado que a veces me lastiman las pestañas Como que ya se me van a caer O salen chuecas enterradas, no sé Y nada más se me quita ese dolor Hasta que me lo arranque O sea, es muy molesto Entonces, una vez Como que no agarraba la que me estaba lastimando O eran todas, no lo sé Pero duré unos buenos minutos Arranque y arranque Y ya después me di cuenta que me faltaba todo Un pedazo Dejen ver si en otra luz Se los puedo enseñar bien Porque sí es mucho Ya me crecieron, pero Sí, hay más o menos Pueden ver Esto de aquí Ya me salieron más Entonces Ya no se ve tan pelón Pero en un principio Sí estaba muy pelón El vlog de hoy se está subiendo Entonces va a tomar un rato En lo que termina de subirse Luego que revise que todo esté bien Y bla, bla, bla Entonces tengo tiempo para comer En lo que se arregla esto Y ya después hago la miniatura Aún así no me va a tomar tanto tiempo Y también me falta Hacer este pedido Me pidieron un montón de cuadernos Y tengo que redondear las hojas Porque ya se me acabaron todas las que ya tenía redondeadas Así que tengo que redondearlo Me pidieron seis cuadernos azules Entonces tengo que agarrar otros cuatro Pero acá no tengo Entonces sí Muchas gracias Creo que se llama Naomi La que hizo el pedido Que muchas gracias Estos son mis cuadernos Que sigo vendiendo Ahorita no creo que vaya a sacar nuevos productos Porque quiero tomar mis clases Y a ver qué voy aprendiendo Pero los cuadernos ya están hechos Entonces si les interesan Pues ahí están En mi página de Instagram Bueno en mi cuenta de Instagram Les enseño este Es el que yo tengo Y O sea las hojas son de muy buena calidad De hecho he usado pintura Entonces O sea obviamente no están hechos para eso Pero Sí aguantan Algo No es muchísimo Pero sí Sí llegan a aguantar Más de lo que Uno pensaría Por ejemplo Esta hoja De acá utilicé Guache Con algo de agua Y considerando que no es sketchbook Siento que Aguantó Bastante bien Ya quedó el video Entonces Ahora voy a Redondear los cuadernos No sé cuánto me vaya a tomar Porque si son varios cuadernos Cuando hice El montón No recuerdo que fuera Tanto tiempo Sí me cansé Pero creo que no fue tanto Entonces Por eso voy a estar En mi cama Porque es más cómodo Que estar en el escritorio Y voy a tener El Creo que no ven El libro de Boba Fett De fondo Porque no lo he visto Mamá dijo que estaba muy malo Que no le gustó mucho esa serie Pero Vamos a ver Nada más lo voy a dejar de fondo Mientras hago esto Y tengo aquí A la encimosa En serio yo no sé Los que tienen hijos Cómo le hacen Cuando estaba Pepe Y yo tenía que hacer algo Me estresé muchísimo Porque no dejaban de ladrar Y luego se ponían en mis pies Y querían estar conmigo Luego se iban corriendo Ay no En serio Cómo le hacen Pero bueno Voy a apurarme A hacer esto Para tener mis clases Hoy voy a elegir Hoy elegí tener tres Diseño Ilustrador Y Empezar Lo de redes sociales Ayer me tomó muchísimo más tiempo De hacer lo de los cuadernos Entonces Me aventé casi toda la tarde Y ya después Me dolía mi mano Porque O sea Con lo que hago Lo de las esquinas Es con esta cosa Entonces Cansa mucho Así que Ya que terminé Yo ya no tenía Ni poder físico Ni poder mental Para continuar Con lo de la clase Más porque Pues ahora iba a tener Que estar utilizando Más mi mano Para lo del lustrador Entonces Pues ya Es otro día Llevé el poquito De la mañana Y también llevamos A Bimba al veterinario La iban a vacunar Pero Hay una vacuna Que está combinada Y es justamente Con la siguiente Que le tenían que poner El próximo mes Entonces Para no estresarla Con lo de tener Que Pues Inyectarla varias veces Porque Sí se estresa Bastante Últimamente Con la veterinaria Entonces Decidimos mejor Esperarnos A septiembre Para ponerle Esos dos Aún así Que todavía estaba Tiempo No había problema Así que Eso estuvo Pero ya la desparasitaron Porque Parece vaca Y come como vaca Siempre que la saco Al campo ahí Se la pasa Pastando Entonces Eso sí me urgía Muchísimo Pero Eso quedó listo Es más Todavía ni siquiera Lo tacho aquí De mi agenda Así que Bimba Desparasitación Ni siquiera sé Si lo escribí bien No se fijen mucho Llevar el paquete Y pues Me falta terminar el vlog Y voy a empezar Con las clases Que debí de haber tomado Ayer Ayer como Me tocó editar el video Creo que me da más trabajo El hacer Eso O sea No sé Como que me canso Más rápido mentalmente Porque sí me aviento Unas buenas horas Editando Entonces Sí Ya no Ya no alcancé Pero Voy a empezar primero Con la de community Que es este Community manager Y este es el curso Sobre redes sociales Luego con el diseño Y luego con el ilustrador Ya me estoy dando cuenta Que el de programación Es el que más trabajo Me va a dar Empezar Y también Yo creo que Pasar Por las primeras clases Porque Como ya Tomé eso Y ya aprendí eso Probablemente Se me va a hacer Un poco más tedioso Pero lo bueno Es que si veo Que sí me sé muy bien Esas cosas Me salto a las siguientes partes Pero es muy probable Que se vaya a necesitar Otra vez el repaso Ahorita nada más Estoy como que muy metida En estos cursos Me interesan mucho Porque obviamente Tiene más que ver Con pues todo esto que hago Y me llama mucho la atención Entonces Ahorita no tengo Tanta prisa Con eso de programación Me gustaría tener Al menos Lo básico De estos cursos Y ya que tenga Un poquito más de eso Y que sea más Como de práctica Pues ahora sí Empezar con lo teórico De la parte de programación De nuevo yo estudié Tres años De la preparatoria Programación Entonces Sé lo básico Sé programar En C Se supone que también En C++ Pero ahí fue donde me perdí Que se me hizo más difícil No puse tanta atención Entonces Sé que al menos Ese es lo que más Trabajo me da Déjenles enseño Cómo es la página del curso Porque en la pasada También me preguntaron Que dónde estaba tomando Iba a tomarlo De programación Y eso Todo lo estoy tomando En Platzi En Platzi Hay muchísimos cursos Hagan de cuenta Que son clases De escuelas Esta es la escuela De lo de redes sociales Que es ahorita el curso Que voy a empezar Entonces No tienes que tomar Toda la escuela Puedes nada más Checar Qué cursos son los que hay Y por ejemplo Si nada más te interesa Lo de TikTok Nada más te interesa Lo de TikTok Como yo sí quiero aprender Pues más a fondo Sobre todo esto Sí quiero meterme A todo Entonces estoy empezando Desde el inicio Y pues el primero es este Que es el curso De Community Manager Entonces ya que entras Te sale sobre Pues de qué se va a tratar esto Te ponen quién es la persona Que le va a tomar Bueno que te va a dar la clase Y tienes el temario Con pues Qué son las cosas Que vas a ver Que se va a tomar la clase de community management no estaba tan podre, de hecho estaba, tuve tomé varias clases, pero luego vi los comentarios y me di cuenta que estaba muy vieja entonces también ya me había acordado que mi hermano había dicho que eso no, como que ya no se usaba, realmente solo lo estoy tomando para ver si hay algunas cosas que pueda aplicar para mi misma, o sea, para mi canal, para instagram, para esas cosas, no tanto para dedicarme a eso, pero aún así, ese tipo de cosas que esté desactualizado cuatro años sí importa mucho en lo de redes sociales, entonces me salí de esa simplemente la quité y me fui a otra que está más actualizada, creo que tiene como un mes nada más y es súper básico, pero aún así quiero ver si hay algunas cosas que pueda incorporar o cosas que pueda recordar o tomar en cuenta cuando se trata de todo esto y yo creo que ya después voy a checar bien toda la escuela de eso y ver cuáles cursos son los que realmente me podría funcionar más para eso, porque de nuevo no tengo interés de realmente por ejemplo sacar mi acreditación o lo que sea de ese curso o de esa escuela, entonces no importa realmente, pero pues lo terminé, luego tuve la de diseño gráfico y ya me di cuenta que no está bien para mí el tener las clases así de seguido me tengo que estar, me tengo que recordar que no es este aprendizaje normal, o sea el típico de la universidad no tengo un horario como tal y yo puedo hacerlo como quiera entonces creo que lo que más me va a funcionar a mí es el tener cosas entre clases o que sean clases más bien prácticas y no tanto de teoría porque si no me voy a aburrir ya la de diseño estaba muy aburrida o sea ya estaba así como de a qué hora, a qué hora se acaba mi hora que tengo que tomar entonces yo creo que voy a ir alternando las clases de si tuve una teórica la siguiente tiene que ser práctica incluso podría ir turnando lo de ilustrador porque es el curso práctico que tengo en este momento y me gusta mucho de hecho ahorita ya terminé con el curso me tomó mucho tiempo porque había unas cosas que como que no le captaba muy bien ya ahora sí terminé todas mis clases del día ya saqué a Bimbal Parque fue un paseo muy breve porque estaba haciendo calor y se cansó mucho persiguiendo un perro entonces pero bueno esta clase de diseño clase ilustrador y continuar el vlog entonces tengo todo listo el día de hoy así que ahorita ya voy a apagar mi computadora ya son ¿qué hora es? son las 8 y media entonces voy a apagar esto voy a despintarme a ver tal vez videos o tal vez una serie estoy viendo ahora Obi-Wan ayer terminé lo de el libro de Boba Fett tanto tiempo me tomó hacerlo de los cuadernos ay te voy a comer ay te voy a comer porque eres hermosa eres preciosa mi cuarto está súper oscuro oh pero es hora de jugar con la gorda lo capté en cámara lo que me hiciste ¿eh? morderme anda loca eso es peligroso cuando está así es peligroso tiene los ojos de loca tiene los ojos de loca no mala idea trampa en la humingbird wing golden I follow golden 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 Adiós.